Hola a todos, en esta ocasión vamos a demostrar cómo solucionar problemas que puedan tener con la cámara de una laptop Lenovo Windows 10 2020. Primero debemos verificar si está activa la cámara. Vamos al inicio. Configuración. Privacidad. Y ahí podemos ver que la cámara está activa. Pero cuando vamos a usar cámara, acá podemos verificar. Que nos sale esta imagen. Que no se puede ver. Es un problema fácil de solucionar. Cerramos esta pestaña. Y vamos a la tecla. F8. F8. Acá podemos ver F8. Y ya está. Nos vamos de nuevo a inicio. Cámara. Cámara. Y ya lo podemos usar. Desbloquear. Esto a veces nos pasa cuando presionamos tecla F8 sin querer o no nos damos cuenta. Y lo bloqueamos. Y lo bloqueamos. Pero cuando uno ya sabe es fácil de desbloquear. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.